¿Qué salió? ¡Al juego! No, la partida Me ha matado el médico ¡Hostia, me ha matado! No tienes médico Otra vez ¿Qué cojones es esto? Sí Muy bien a todos, soy Dalbert Y estoy aquí en una nueva partida de menos waras a los cuantos Y una misión que llevamos repitiendo Pues tres o cuatro veces, por lo menos Así que ya estamos hartos De bugs, de que nos revienten nada más empezar O de que hayan tíos en las puertas Y no podamos entrar Lo peor de eso del tío en las puertas Es que fue mi culpa, porque mi soldado murió ahí Si es que murió uno, y fui yo con el médico Y digo, hay que recuperar al médico Entonces iba otro y murió otra vez Y iba otro y murió otra vez Murieron todos Ahora Hay que correr hacia la izquierda Al lado de la calle Porque si no, no piso el tanque Me dieron una guía sola por lo menos Espera No mate ningún ahí Tú no cabrón no te alejes No te alejes Tú puedes Buena Venga El médico Ah, me he curado ¿Quién tiene el zapador? Yo... Un zapador Yo, yo lo tengo Me he curado A ver No me he curado No me he curado Tu te crees que se nos ha colado dos tíos dentro Venga, púrate El zapador es el que tiene la dinamita y no tiene mas ¿Qué pasa barrio? ¿Dónde están estos? Por ahí fuera Espera Están aquí afuera del mapa Ya me lo mato yo, ¿vale? Se han ido a correr ¿Te han movido? Me jopicados Su madre Déjalo No creo que no se muestre No creo que no se muestra No creo que no se muestre No creo que no se muestre No creo que no se muestre A ver, no se muestre No se muestre ¿Habéis? ¿Habéis ahí? Sí, sí, hay uno Joder, tú Pilty Rafa, no te... ¿Qué? Vieron que se arregaba, le explotó a todos lados ¿Qué? Dale, tranquilo, que marchas. Bueno, bueno. Tú pierdes la unidad. Muy bien, dale, muy bien. ¡Pero que yo no soy! ¡Joder, que yo no soy! Bueno, vale. Vale, yo el zapado lo voy a tener atrás porque ni tiene una arma buena, ni tiene granadas. Un defesio, una defesio. O sea, yo y Krika somos los únicos que no tenemos el juego totalmente comprado. Tampoco tengo los que estamos totalmente comprados. A ti te ponen las 5 estrellas esas. ¿Cómo así? Eso es comprar, no la versión de lujo. Ah, no todo. Ah, entiendo. Cuidado con ese Kirito. Está bastante herido. Venga, me damos la mano, parió. Chicos, alguien que tenga granada o eso. ¿Medico? A ver, sí. Yo no tengo médico. A ver, chicos. Que no sabéis cómo se hace esto. Mira. Muy bien. ¡Me han matado! Las otras veces funcionó. Lo único que había fue fuego de cobertura. Eso es lo que hay que hacer, eh, chicos. Uno disparando por aquí y el otro se mete, así como me metió yo. Se mete, gira la torreta. No, no, así no, así no. Chicos. ¿Quién está aquí? Para arretezar. Ya, ya, voy yo, voy yo. Es un médico aquí, pero... Sí, sí, chicos. Los médicos. O sea, hay que hacer esto ya. No, no, por ahí no. Ahí te cubre un poquilla. No, no, no. Es con el médico. ¡No! ¿Quién va por ahí? Ahí está el médico. La tiñata. Esa es de atrás. Una granada primero. Una granada. Esa es de atrás. Tienen acá una granada. Y ahí sí cogen el médico. Eso. Por debajo una granada y cogen el botijín. Granada, granada. Bien. Ahora el médico. ¿Cuál es? Lo lento. Estoy entreteniéndolos por el otro lado. Pero abajo, abajo. No está, no está, no está. Está perdida. Ten en cuenta que este es el... No encuentro el médico, eso. Ha palmao ya el otro, el nuestro. El zapadón le tengo yo. Claro, no. Pero está nada de vida. No tengo el botiquín. No lo he encontrado. ¿Quién tiene? El médico. ¿No lo he encontrado? La morfina, la morfina. No, no, dale. Abajo, abajo. No, el médico no está muerto. Está reviviendo, peña. Dale. Mi soldado muerto. ¿Quién era el médico? Joder. Te estoy apoyando. He sido sin querer. He querido saltar. Es que ni siquiera hemos matado a estas unidades. Ya viene el FS. Reiniciamos ahora. Ahora que podemos. Es que estoy harto ya de estos errores. Me voy a cargar el de la granada ese que está en la esquina. Voy a probar otra vez, porque este es el zapador. Ahora, ahora, ahora a poder. Bien, bien, bien. Esos están ya follados, eh. El médico puede curar a mi soldado este de aquí. ¿Alguien tiene un soldado que le sobre? Yo solo tengo uno. Si reviven a ese, me te puedo dar uno. Este, el médico. El médico. El médico. El médico. Yo no tengo médico. ¿Ese es el médico? No, no, no. Ese no es el médico. ¿Quién es el médico? El que está muerto ahí es el médico, pero no sé quién es el médico. Va, 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 va. Va a curármelo. ¿A quién le falta un tío que le debo a uno? A mí. Rayfar. Le doy a un tipillo. Le doy, este es él. No lo vaya a perder, porque... Es que no tengo gran asentita en que van a ser eso. ¿Qué tiene aquí, eh? Este es el sargento. Sargento, si. Ten en cuenta, yo voy con el este. No te eches el tanque para atrás. No me jodas. Se ha echado encima, eh. ¿Te has tirado otra dinamita? No. Tengo un gran asentita en tanque. Tengo un gran asentita en tanque. No hay que ir a esa granada. Toma un poco. Venga, venga, curármelo a este, que este es el zapador. Me he cargado el tanque, ¿vale? El zapador, chicos, el zapador. No sé, pero... No sé, pero... Me digo que tiene que estar muy atento. Ahí está yo en notas. Sí, está, está más o menos atento, eh. ¿Quién es? El tezar. Vale. Es majo. Voy a ver si... Me cago en la madre que lo parió. Me cago en la madre que lo parió. ¿Tú lo ves normal? Eh, ahí dice que ahora podemos... Eh, mi unidad. Que no es mía, ya. Ah, que... No, es que se va a reparar el cambio. Ah, amigo, maldito, maldito. Esto era, que no tenía que palmar para eso. Sí, era el zapador. Era el zapador. Vale, vale. Esto era un bug. ¿Y ahora no me lo dan? Ahora no me lo dan. Pero ahora cojo un poco un arma o algo, ¿no? Ahora hay que hacer la radio. Pero, ¿dónde está la radio? Vale, yo quiero ver a ver tíos muertos. Eh, la radio estaba donde reventó el tanque. A ver, chicos, lanzar algún... algo de... Veis que vienen por aquí ya, eh. Tienen unos ataques buenos. Eh, chicos, necesitamos... Bueno, yo voy a... A cojo seguir a nada, chicos. Me cojo... Una buen arma. Ah, es que... Ya le tomé por culo. Aquí están, aquí están, aquí están. Cuidado. Están guapos, ven las voces. He tirado el... 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 el zapador al suelo, ¿vale? ¿Vale, chicos? Está viniendo infantería, ¿no? ¿Ya has puesto pausa? Sí. Ah, espera. Tiene fijo el pin. Ah, toma por culo. Seguimos sin él. Claro que vamos a hacer. Venga, chicos. Joder, que es un AMG-42. No puedo morir así. Buena esa. El médico era... El médico era... El médico es suyo. Este es el médico. Él lo tiene ahora. Ahí está, ahí está. Está muerto. Está muerto. Claro, pero tenéis que daros prisa porque necesito un AMG. ¿Qué? Da prisa, tío. Vale, le voy a cagando. Bueno, va para reír esto también. Cura... A ese no se va a curarle. Es... no es nuestro. No es nuestro. No es nuestro. O sí, es nuestro. Es tan sé que el edificio este de aquí que... No lo voy a... Es que me dan las unidades. No sé por qué. Sí, porque han llevado refuerzos. Mmm. Lo están follando, eh. A mí me salió que nos dieron refuerzos, pero... Ya no queda nada. Revisamos el médico aquí. Oh, nos dieron un tanque. 126. Oh! Oh! Lo dieron a mí. Eh... Voy a llevar el médico hasta aquel lado. Ah! Ah! Vale. ¿Qué es? Uh! Mola! Eh! Tú! Aquí, médico! Sí, sí. Ya está haciendo. Ahora se amplía el mapa. Y vea... Ahí lo ves ahí. Un LUNCH. Un F. No sé qué. Y yo con el mío que no voy a hacer nada. 26 de esos. ¿Qué? Me mataron a uno. Ahora. Mientras está el... El vídeo. Debería pausarse. Mientras está el vídeo, hombre. Creo que me mataron al médico. No. Bueno. Aquí están. Hostia. Aquí, aquí. Vale. ¿Hay tiempo para reparar? Para hacer cosas? O... Un poquito yo creo, eh. Quiero hacer más refuerzos, eh. Hombre. Yo quiero... No sé. Quiero granadas, pero quiero... Ah! Santito. Santito. No sé. No sé. No sé. No . No, no, no. Es el tanque. Hay que ganarles para que son los였습니다. No, no, no. Ahora toma un poco lo tanqui, me cago en su madre y todos sus muertos. Osea, le mato a este tío y me mata bien. Me cago en... Ahí tienes uno con antitanque, Dalva. Yo no sé ni qué es lo que tengo. A ver, vamos a... Ahí hay uno con antitanque. ¿Por dónde vamos a avanzar? Chicos, 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 vamos a organizarnos. ¿Por dónde vamos a avanzar? Tío, como hago alguien, eh. He avanzado demasiado... ¿Vale qué busqué? Tío, aquí tenemos muchas migas, chicos. Chicos, necesitamos... Sacos, hay que hacer sacos. Estáis ahí avanzando muy a lo visto, tío. Parque. Sí, sí, ahora mismo es retroceder, poner en posiciones. Ya se ha ido. Descendernos un poco por aquí. También hay otro tanque. Creo que tenemos un médico. Seguimos con un médico nada más. Más refuerzos. Me reventé un edificio entero. Ok. Están avanzando por el medio. No estoy avanzando por la izquierda. Quiero librarme del antitanque para poder mover el tanque. Hola, estoy allá. 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 ¿Cómo se nota que aquí la IA no está buena? Mira. Así lo cogen. Cuidado que están cargando estos, eh. Guarda con tu tanque, ¿no? Si, mi tanque está roto. Sí, el de parre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios, 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 Dios. Chicos, eh... Rompes eso y te vienen más unidades. Y... Mira todo lo que viene por ahí. Mira todo lo que viene. Mira toda la infantería que hay ahí. Mira eso. ¡Mira! Pues eran amiguitas. Mira aquí, mira aquí. Médico, médico. Es un cañón y todo, ¿no? Vamos a organizarnos porque yo tengo todas mis tropas demasiado esparcidas. Hay que matar eso. Yo avanzo con el tanque. Si no, no puedo. ¿Qué tiene el tanque? La verdad que esperaba que avance la infantería esa. Es que... Te voy a apoyar ya mismo con una metalladora. Joder, chicos. ¿Qué? 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 Ah, ya está metados, mal. Ocho. Me cago en la madre que lo parió ¿Dónde está el médico? Es zona relativamente segura Y estoy sin tropas para el tanque, macho Y no puedo avanzar con el tanque, ni puedo hacerla con el tanque Porque es una mierda, porque hay un tanque ahí ¿El médico ha palmado algo, tío? No sé dónde está Chicos, el médico Dice que yo lo mando, ¿dónde lo necesitas? Ahí, donde está señalado ¿Hay enemigos? Pues seguro, llegar Hay muchos enemigos, pero están a distancia y MG Hola, hola No te prisa porque está, ya he llevado un ratito, ¿eh? Sí, sí, sí Un tormento, dale Buah, te quedan 10 segundos Corre, corre, ya nada No, es que el médico estaba correlado Cuando los enemigos se fijaron por arriba Bueno, pues nada, tengo dos tanques No, no, yo quiero tanque Llevo tres horas sin poder hacer nada y reparando Y después me dando otro Déjame, que quiero matarme a Nene Vale, ahí hay cosas Toma, toma, parre Toma Yo creo que era para el cable, el zapador, ¿no? Sí, sí, no, no sé Pero me le das con Oigan, que tienen otro tanque aquí No sé si está destruido Me di suerte, no me mata Coño, coño Mira el avance que están haciendo Ya, 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 ya Está chulo el avance Hasta ahí, a la carga Eh, hay un médico Médicos, chicos Parame cuando la lluvia ¿Dónde está el médico? ¿Tenemos médico? ¿Qué? Yo tengo tanque Ahí ya te lo he curado El médico lo tengo yo ¿Qué ha pasado con TAP? Se fue Se le miró, se le miró la mansión Ah, es verdad, es verdad Cuidado que chicos Ah, ya, ya Le he jodido un poquito Pero me ha jodido la zorrenta Es que esto es blandito Eso es muy, muy blandito Ah, miren Podemos pedir un 36 Nada, es lo que tengo yo El tanque, déjalo ¿Te falta algo? ¿Tú tienes tropa o no? ¿Quién, yo? No, no A mí me falta un tripulante tanque Por lo menos Mis críos son todos buenos No, que hay más De tanques Echa para atrás Echa para atrás Parre Echa para atrás Parre Echa para atrás Echa para atrás Parre Parre Cuidado que tengo un cañón Ahí delante Lo han levantado Parre Cuidado con el cañón Parre Delante mata Se recomiendo acercarte Y reventarle No No aguantar tiros No sé Eh Está pegando Vamos Eh Viene un tanque Viene un tanque Parre ¿Dónde? No, me trae esta Tranqui Ah, pero eso me mata Eso no te mata No, por eso Está pura Degenerada Le voy a sacar De infantería, ¿vale? Tengo un tío El tanque no da Porque un tío no da Ah Que ha petado Me anda bien Eso que lo da Eh 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 Uy Mierda Uy ¿Con qué te has reventado? Me ha reventado? No Más de sí Ah 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 Están mal Ya despegué mal Ah ¿Pues este no? Ah Eh Eh Este próximo tanque Por favor Vamos a ver Para mí, sí. Así se hace. Eh, médico. ¿Dónde? Acá. Eh, ¿seguro? Los soldados acá arriba. Tengo un tanque yo en medio. Albert, tanque, tanque, tanque. F. Ya lo mato. Atento, lo levanto. Listo. Dale. El otro. Albert, tanque. Le di, pero no. Pero el soldado herido. ¿Le di o no le di? Le he dado, pero se le ha sudado. No, no, no. Sí, pero... Todas de parre. O sea, le di una hostia, pero... Ha dicho... Ahí está el médico, oye. Ahí tienes al médico, parre. Pero necesito matarte al tanque. Franky, ya... Viene tal a ver qué puedo hacer. Va a estar complicado, pero... No sale morfina. Creo que le ha teñido en la mano. Capaz está tirado por ahí. Pero no... Nada, nada. Ah, ya lo vi. Esta nave ha asco sido a los tanques que me da gusto, macho. Qué asco. Eh... No lo siento. Lo maté con el té, te lo vio. Ah, sí, lo vio. He tento, sí. Porque acá estoy enviado con ese tanque. Era en el tanque, barré. Yo creo que no entiendo de por qué le reviento para él. Hay por ahí algún suministro o algo chico. Me mata, me mata, me mata. Es que es mejor. No sé por qué avanzas. Y va un N por ahí, dos cojones. Bueno, no sé cómo lo vamos a matar. Porque esa jota que sale me molesta mucho. Tiene un N por ti, eh. Aviso. Dale. Aquí han dejado mucho esfuerzo para todos. Sí, 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 ahí. Y si todo... Poder pasar a generar el DIN del este, del D, como se llame, joder. No sé si se ayuda con eso ahí. Joder. Eiko, tiene paso. Eiko se puede comprar o no, no? No. A ver, me cago en el tanque. A ver, le damos cagada. No ha muerto el tanque. Y sube y pega en los botes y se ayuda. Ya está muerto, ya está muerto. No lo toques. No lo toques, no toques, no toques al tanque. Me cago en la madre. Ahí sale F. Es verdad, no me subo. Hay que matar esto. ¿Quién tiene la infantería? O sea, ¿quién tiene el médico? Yo lo tengo. Pues hay que curar aquí, eh. Mete una explosiva ahí, anda. Arre. ¿Una explosiva de dónde? Sí. ¿Estamos allá? Amo. Amo. Acá va. Amo. 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 Poco, yo soy el único que está por la izquierda, ¿no? No. Me cago en la derecha. El tanque le dispara. Si, él es el único. Esa la derecha es donde vienen las releadas, ¿verdad? El médico, médico. ¿Dónde está el médico, chicos? ¿Quién tiene médico? Yo... Eh... Ya está. Un cara está ahí caído. Les acabo de decir. No te pongo a matar el tanque. Te viene el Jota, tú. Arre, arre. Me has aplastado al médico. Sí, lo sé. No lo levantes. Bueno, voy de nuevo. No me lo pise un tanque. Arre. ¿Mueres más tanques que yo, eh? No, vamos a ir con laos. No, a mí me han matado un tanque y a ti tres. Lo que hay que conseguir es esto, eh. ¿Ya está ahí se gana? No, hay que conseguir también esto. Tiene que conseguir más cosas, pero esa era la primera. Te digo, aquí está viniendo a la otra. tanques y como no empezamos a tener una línea y poder matar tanques tranquilamente. Médicos, chicos. Y el Panzer III este también se puede tomar. Si, si, además esta va a tomar casi. El problema es que está rota. Aquí hay un... Pero si te vamos a matar, ¿no? Ahí te levantó el soldado. Ah, ya lo habéis visto. Tal vez. Mira que me hacen grandes baterías. Puta vida. Ya. Hay como más tarde de tanques. Médicos no pueden llegar hasta aquí, ¿verdad? Claro. No. Tan lejos y con un tanque adelante iba a ser médico. Es que ese tanque molesta, el B y el 4 también molesta mucho. Este no. Y no sé cómo... Creo que tengo una idea. Y no te vas a matar. No, no te vas a matar. No te vas a matar. Uy, Panteel C. Joder. A ver... Ya tengo Panteel C. Tranquilos, muchachos. Ese tanque me la ha hecho pasada más, me ha dado tres. Listo. ¿Seguro? Médico. Sí, ya lo maté, ya lo maté. Médico. ¡Joder! ¡Joder! Médico. ¿Dónde he dicho un médico? No es relativamente seguro todavía, pero voy a estar acercándolo. Cúbranmelo para que lo rompienten. Ya voy, ya voy. Pon el tanque. Camilla. ¿Dónde salme? Vamos a levantar los dos, sí, trático. Espera espera. ¡Uy! Que me quedo! Ahí están los dos. Oh! einmal desecrucaje. El especial. Córranse, güey, córranse Ahí levanto el otro, a otro lado Bien, bien El otro, para el otro Ahí tiene el panchuchillo Ahí si está el médico, me ven un otro lado ¿Para Zoka tenemos algo? Sí, yo tengo panchuchillo No lo haría para este tanque Lo cual, yo estoy reparando un nene Grandes distancias, explosivas, un momento aquí ¿Será que usamos un minuto de tanque para matar a los dos? Albert ¿Crees que maté a los dos antes que haya con la bazooka o con el mi tanque? ¿A cuáles? A los de acá Espérate No lo maté con la bazooka Alguien tiene un oficial para pedir munición Aquí, aquí tienen munición Marco, en general No tengo munición Allí, en la esquina aquella, donde estoy yo Estoy lejos, pero... Por la derecha aquí está viendo Está peña Está peña Está peña Aquí estoy pantería Venga, hombre Médico No, no No, no, no Tanque menos Ahí va el médico, pero... Cubrarlo Espérate, espérate ¡Joder! Ahí pasó Los tanques para ti ¿Qué tal, tío? ¿Tú, pero en serio que el N es un 75 milímetros? Ahí está Ahí te doble manto, oye, yo Listo, listo Cuidado, Dalbert Que tal, no se te oye, tío Macho, deja de cargarte los tanques Que estoy yendo yo con el tanque Y no me los dejas Yo también quiero cargarme tanques Perdón Vamos a cargar mi infantería Ya que no nos deja cargar los tanques Ponte de infantería Ya tengo otros tíos Eh... En mi lado voy a dar un tarjeto Me quedan abajo, tío Claro que lo pienso, eh... ¿Me escucha? Sí, ahora sí Sí, ahora sí La misión no la hemos hecho nunca la primera vez Entonces... Sí, hay... 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 Bueno, yo no sé Es muy poco preciso este tanque ¿O qué coño le pasa? A ver... Aquí, ¿no? Vale... Hay... 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 Sí... En general... Si nos quedamos... No, porque... Al principio parece que no... Que quedan poquitas tropas ahora mismo la amiga, eh... Pues... Habría que conquistar los dos puntos a la vez... No sé si me entiendes... 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 No sé si te desplazas... Oye, macho... Ni... N... Ni tanque ahí... Pequeñito... Me dejan... Ay... Perdón... Jejeje... Esper�... Alver... Lleto... 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 Tienes aquí un tanque, Dalbert, ten cuidado. Ya lo sé. Un F. Si le acepta la primera, ya está. Hay que te maten. Muerte, coño. Me muero yo. Me muero yo. Me muero yo. Apase, timito ya. ¿Tenéis médico que pueda llegar aquí, oye? Que gasture los dos puntos y se toma por el culo. Chicos. Qué lindo, tío. Gasturar los dos puntos y ya está. Y cubrirme de eso. Estos son alemanes. Ahí, mételo un tío ahí. Rápido, rápido, mételo aquí. Rápido. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te hace falta que te cubra? A la izquierda, a la izquierda. Ahí está. Ahí está llegando el médico. Llega, llega. Atento, eh. Listo. Pero el médico, el de este es aquí, eh. Mete, mete el tío aquí arriba. Crickax. Está casi a su lado de ahí. Está, está. Está llegando arriba. No, no, no. No, 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 pero está parado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene el mandador. Ahí lo hago el tanque. Ok, ya creo que tengo nada bógicamente, ¿no? A salvo que venga ahora otro ataque, que no te extrañe. Eh, venga, a cargar el de tanques tú. Tengo la... El Barrein se ha cargado 13 vehículos, no me dejaba ni uno, ¿qué quieres que haga? Jajajaja Espera, acabamos. Está bien, ¿no? No me podemos desgacharle, pero vamos. Sí, está bien, está bien. Estamos terminados. Ha sido un poco miñito, pero bueno. Lo ha dejado con ganas, ¿no? Sí, no sé. Parry, 241. Espérate, hombre. Mira la partida. Es muy rara esta partida. Tres, tres tanques destruidos, tres muertos. ¿Y tú? ¿Dos? ¿Dos? Sí, eh, eh, suicida uno. El N no me jodas tú que... Que eres tú que le... Si me tiras saco por el F ahí. El mío llega a 130 metros. De mortero incluso. Y me iba a acercar ahí a 20 metros. Mira tíos, hasta la próxima. Chau, chau, chau.